Casino Internacional Al final de esta historia, nuestra vida distinta, seguirá su camino Tuve el brazo del hombre, que para ti has creído, andarás por la calle feliz Al final de esta historia, nuestra vida distinta, hallarán otro rumbo Con los años encima, y mis pies ya cansados, me verás caminando triste y solo Pero al final, así es la vida que nos marca un destino Quizás mañana yo te mire como amiga, tu harás lo mismo, tu harás lo mismo Pero al final, seré la esposa cariñosa de ese hombre Y solo irás cuando te acuerdes de mi nombre Así es la vida, así es la vida Especialmente para ti, Miguel Pineda ¡Gracias por ver el video! Al final de esta historia, cuando te hablen de mi Sonreirás un momento Recordarás el pasado, y les dirás que te quise Que te quise y te perdí Al final de esta historia, nuestra vida distinta, hallarán otro rumbo Con los años encima, y mis pies ya cansados, me verás caminando triste y solo Pero al final, así es la vida que nos marca un destino Quizás mañana yo te mire como amiga, tu harás lo mismo, tu harás lo mismo Pero al final, seré la esposa cariñosa de ese hombre Y sonreirás cuando te acuerdes de mi nombre Así es la vida, así es la vida Para Lidia Azul Con amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!